¿Qué pasa? ¿Ya está Villar usando los hacks? Está usando los hacks Cuidado con el mortero Ya estoy aquí, señores Que somos piratas Que somos bobones Hola, hola El Eriar ya consiguió pegarle fuego Hostia, que me he puesto a grabar cuando faltan 5 minutos Se nos acerca uno cerca O sea, por detrás Pero cerca uno cerca Mátame Toma, hostia, que me he cargado el horno ¿Seguimos teniendo detrás Un barco o no? Madre mía Reparen wey Sí Hostia, no Mierda Gírate, cabrón Que le demos Olé, olé Vamos, vamos Toma ya Oh, qué buena A buenas horas Pide este el grapple Vale, está engrapado Vamos La virgen Somos ingleses No, pero espérate Podrás Que no podía Que no podía No Aquí hay que hacer rápido Aquí hay que hacer rápido Para poder coger el bote O sea, habéis visto Habéis visto que se llama Gatito Benny Paca The other enemies Ok And the faster Me voy a coger el bote Que soy el más rápido A ver si cumple Elediar, pon a cargar cosas de fuego Ya está Que alguien se prepare Para tirarse a la playa Hacemos el Omaja Ese soy yo Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello Coño, que está muteado Joder Que es acá atrás Cuando podáis darle Dale, dale, dale Que está reventando Ahí, ahí, ahí Bueno, hostia Que alguien se prepare Para saltar Yo voy para allá Con Sayunara Sayunara Somos enanos Oiga, me caigo No, pero ¿Qué haces, tío? Venga, rápido Villar Eh, Villar Sayunara Quien sea Yo salto también Motomoto Jump, jump, jump Jump Me he muerto Jump, jump, jump Salto Esos somos nosotros Vamos Estoy llegando Suben Suban Oiga, que mago Que esto no tira para arriba Sí, sí, sí ¿Esto qué, eh? Ya estoy ¿O no? Vale, tenemos fuego ya Para empezar a cargar, eh Después de la siguiente salva Hombre, ahora lo que deberíamos hacer Es intentar no acercarnos A ningún barco Voy para la base Lo tengo, lo tengo Lo puedo dejar en el suelo Oh, oh Sí, sí, sí Puedes dejarlo ahí tirado Ahí en medio Vale, prepara ¿Qué botón? Preparaos que nos van a dar, eh Se van a poner entre nosotros Y la base Con que cambies de... Izquierda, 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 izquierda Voy a respawnear, a ver A ver si se quedan solos Sí Vale Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda que no Escucha Vamos a ver Me podéis escuchar Nos están reventando las velas Van a jodernos el palo y las velas O sea, que alguien se ponga a reparar las velas Prontito ¿Veis? ¿No veis las velas? Sí, sí Mierda Se nos acercan, se nos acercan mucho Buena esa, L, ya Hola, tú Reparar Reparó Hostia Ola, me han disparado en la cabeza, tú Venga, venga, tú Vamos Hay fuego delante, eh Disparárselo A podérselo en las velas Mierda, joder Coyos que nos van a hacer grapple, eh Me van a comer los huevos Me voy a morir, eh El barco tira para adelante Ya, ya, por eso Quería encararlo porque Estaba desangrándome ¿Hay bots en este juego? ¿Hay qué? ¿Bots? Sí Las velas son prioridad Nos viene uno Va a estar atrás El hijo puto Míralo Con las putas velas de los cojones O sea Hay un barco vacío aquí What? Ah, no No, no Este no es vacío Pues Ojo que este se la va a llevar A ver si Nah Vale, tenemos uno A la derecha Giro y le dais O izquierda, L ¿Qué quieres? Izquierda No sé Tenéis fuego cargado Pero creo que hay que rellenar Pégale, 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 pégale Pégale Con fuego Apuntad bien Buena Vámonos Que alguien se prepare A coger el Ola ahí echando Tenéis otro fuego Para recargar, eh Vale, escuchadme Que alguien coge el El booty Y se prepare para saltar A la A la isla Que hay que llevarlo A la mitad de la isla A ver si le alcanza El puto capitán Que se vayan a la deriva ¡Hola! Hostia, es el cañoncillo este, tío ¿A poco qué tal se va? Preparaos para saltar Mierda Voy con vosotros Voy con vosotros, eh Ya está, ya está No, 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 no No, no No, no Cogelo, cogelo Que no, que no, que no No me deja cogerlo Ah, pues Está aquí Ah, pues no Está bugado aquí Vámonos Dispararle al lado, tú Que ese sigue vivo Bueno, ese es lo que estoy yo Ya está lleno de bolsas Sí, sí, yo no le he prendido fuego Las velas Para que se jodan Hostia, hostia, tú Parece la perla negra Vámonos Vámonos Ahí, jera, jera Voy, voy, voy Estoy en ello Es que al estar atascado Tarda un poco en salir del área Ahí, poco a poco Hostia Ahí va, ahí va, ahí va Dale, dale Derecha, derecha, derecha No, estamos Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Estoy reparando Venga, vamos No va a tardar en salir el bote Hola, tú Quien ha muerto Reparad Vale, ya ha salido el otro bote Vamos Reparad rápido Voy a ver si puedo cambiarme de equipo Vámonos Ojo, ojo, derecha Cuidado con el bestiaco Que nos viene por la derecha Cárgame Mierda Que alguien se prepare para saltar Y no dejéis que lo coja El otro Es el bote Es nuestro No es de nadie No hay equipo Cuando hay un bote Vale, por la derecha Tres Me he muerto Me he muerto Lanzado para la isla Venga, venga, venga Venga, venga Saltar, saltar, saltar Voy a pasar igual a primera vez Saltar, saltar Jump Vámonos Hay gente de los otros Tiene uno de ping mil Eso te digo todo ¿Estáis ya? ¿Lo tenéis? O lo tiene el ghost O sea, somos nosotros que lo tenemos Vale, vale Vale, fuego Venga, coño Tiene fuego a ambos lados del barco Por delante Gracias A ver si va a tener que matar a alguien Que le ha pasado a ese Que se ha quedado bugueado aquí ¿Qué coño? ¿What the fuck? Ciberbug Ojo que nos va a venir la hostia Vale, vámonos No sabe soltar el cobre Preparado Preparado izquierda Preparado izquierda Juego Juego Nos van a dar de todos los colores Uh, pues no No nos han disparado Hostia, hostia que no Hostia que no Vale, vale Tenemos otro enfrente Reparar, solo reparar Este también Entendemos para romper mástiles Fuf No, 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 no No podemos mantener Vamos Sacar agua Sacar agua Sacando, sacando Sacando agua Rápido, rápido, rápido Reparad Hostia, nos viene uno de frente Chaval, nos va a doler esto Que no lo veas Queda un agujero Queda un agujero Tapadlo Tapadlo No lo veo Me estoy ahogando Rápido Vale Vale Que alguien coja esto Que tengo que ponerme A dirigir Vale De frente, de frente Ay, Dios mío La que no va a nadar Va a doler Vale Reparar Reparar Vamos a intentar llegar a la base Es que hemos dado un rodeo Que te cagas Por culpa de la batalla Izquierda, izquierda, izquierda Vienen Hostia, tú Nos van a chocar Para jodernos Que te den por culo Vamos Vámonos 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 Que no se acerque Que nos queman los otros barcos Ahí la va a llevar Toma Vámonos Oh Hostia, me ha disparado ¿De dónde? Me muero, Zagale Os quiero Cuidado que nos viene uno de frente A por ese, a por ese, a por ese Cuidado que este nos va a intentar Arramblar Justo, ingestir algo de esto Justo, ingestir algo de esto Hola, tú Vaya batalla Vale, por ahora creo que estamos libres Porque este que tenemos delante Es Ghost Y es nuestro Bueno, no os fieis de él Que nos va a quitar el bote Cuidado ¿Qué hace, tío? Este tío Este tío es tonto Hago un sub Puta madre Vale Vale, tenemos un barco Allí A las 10 Pero no creo que le dé tiempo a llegar Que nos viene Nos viene el tío ese ¿Nadie tiene Nadie tiene Para spotear? No Que alguien se prepare Con el bote delante Que nos va a hacer falta Barco, eh Viene el barco Vamos a encallar, chicos Preparad para saltar Me he muerto Los de la izquierda Preparad con el barco Que viene Vale, una Toma ya A tomar por culo el wish Los que estáis con el bote Intentan... Hostia Que nos viene Que nos viene Que nos viene Que nos viene Mierda Casi nos mete la popa Por la boca Bueno, al menos Acabo ya esta tortura Pero como que el mejor capitán Pero vamos a ver Si yo consigo los dos Me cago en la vida Que sin sentido, tío Que dolor Ojo, el que más puntos hace Tope Buena Buena jugada Eh... 3 contra 3